He estado esperando este momento para abrir estos regalos. Yo dije, los voy a abrir en un video. Así es. Vieron que con la venida de Antonella hemos tenido muchos detalles de sus tías, vamos a decir. Tías. Tías de sangre y tías virtuales. Los regalos de mi familia casi no los comparto aquí en video. Porque lo siento así, personalmente. Pero los regalos de los tíos y tías virtuales casi siempre los muestro. Antonella y sus tíos virtuales. Por ahí les voy a dejar una fotografía. Miren, trajeron primero mi hermana. Envió un ramo de flores. El que les comenté que no lo habíamos podido ingresar. Bueno, no pudieron ingresarlo al hospital, pero les voy a dejar una imagen por ahí. Así que agradecerle a la tía Irma. Así es. El detalle hermoso. El que envió a tía Irma era para los tres. La tía Clau Clau. Y el de la tía Clau Clau envió otro también. Bien lindo. Bien bonito. Les voy a dejar la foto. Hay dos dedicaciones. Y el de la tía Irma por ahí estaba. Sí. La tía Clau dice que Dios los bendiga en esta nueva etapa de vida. Con mucho cariño de parte de Irma. Esta es de Irma. Ah, sí. La foto es de tía Irma. Qué bonito es tía Irma. El de tía Clau está por ahí. ¿Cree usted? Pájale pausa. Aquí está. Dice. Esto es de tía Clau Clau. Bienvenida Jimenita. Gracias a Dios. Ya. ¿Ya qué? Ya lo leo. Ya la trajeron en casita. Dice. Es que usted no lee con amor. Ya la tiene en casita. ¿Cómo dice? No lo lee con amor. Bienvenida Jimenita. Gracias a Dios. Ya la tienen en casita. Dios es fiel. Muchas felicidades chicos. Los quiere Clau. Qué bonito. Y venía un arreglo bien bonito de girasoles. Sí. Este solo está aquí el detallito porque las flores ya. Ya caducaron. Ya caducaron. Pero esos detallitos nos quedamos con ellos. Miren. Ya vio. Sí, Leopatra. Es Cleopatra. Este es de tía Alicia. Tía Alicia, la mamá de Masha y Brandy. Trae dedicatoria. Se lo voy a leer yo. Míralo pues. Para Jimena. Que trae mucha bendición al hogar. Que Dios los bendiga. Tía Alicia, la mamá de Masha y Brandy. Ta-ta. Es una camisita. Ah, miren. Es que bonita está. Es una ardilla. Y trae como pringas de brillantes. Sí, que bonito. Es de seis a nueve meses. O sea que de diciembre en adelante se la vamos a ver. Ah, vaya. ¿Qué es eso? Creo que son diaper. 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 Dice seis pañales. Ah, vaya. Veintisiete por veintisiete. Lavables. Absorbentes. Cien por ciento algodón. Pañales. Ojo de... ¿De qué? De perdiz. Son pañales. Son pañales. Diaper, ¿verdad? Diaper, pañales. No sé cómo les puedo decir. ¿Lo hablo? Sí, házalo. Ahí tenemos los diapers. No, no. Diaper. No son. Toallas. Ay, qué grandes. Ah, de estos se sacan los diaper. Es una tira grande. Oh. O sea. O sea, un diaper. No. Pero qué diaper son. Son enormes. Sí, es, amor. Sí, es. Es para hacerlo bastante dobleces. Y mientras más dobleces tenga. Es más fuerte. O cuando la niña ya sea más grande. O absorbe más. No, mire, ese es un diaper normal. Traiga uno de aquellos. Jóganos. Mire, este es un diaper normal, ve. Este es un diaper normal. Ese es un diaper normal. Mire qué chiquito. Yo creo que... Es enorme es el diaper de niña Alicia. Tal vez, sí. Ya le vamos a decir cómo se va a doblar este papel. Yo creo que ese diaper es para cuando esté más grande. ¿Verdad que sí? Sí. Porque esos dipercitos, yo creo que ya no le van a quedar cuando esté más grande. Es probable. ¿Cuántos vienen? Creo que vienen... Son super diapers. Sí, para cuando esté más grande. Este es otro. Así. Trae dos. Y... Trae... Otro dos. O sea que Atomela tiene diapers. Sí, para cuando esté más grande. Y bonito que son de algodón. A mí me gustan los arrojitos. Miren, estos calores, esos diperes son lo mejor. Ah, sí. Porque el pamper no es la mejor opción de estos calores. Pero viera... ¿Cómo? ¿Cómo ensucia? ¿En serio? Miren, este regalo es del Ministerio de Obras de Misericordia. Oh. De la renovación carismática católica. Ah, vaya. Los hermanos de la iglesia vinieron y le trajeron este lindo detalle. Jóganle las fotos ahí. Les voy a dejar las fotos de las hermanas. Porque de hombre es solo el abuelo Otoño, pero no es de ahí. Papá se siente como gallo y gallinero. Pero hay otro hermano que es de Obras de Misericordia, amor. El hermano que vive por la mega, amor. Ah, que vive por la mega. El gadito. Tiene un modo bien bonito. Ah, Agustín. Ajá, él es de Obras de Misericordia. Ah, hermano Panegas. Ajá. Entonces vinieron las hermanas. Por ahí les voy a poner las fotos. Y le trajeron este detalle. La Antonella. ¿Antonella? Ay, mire qué bonito. Es como un paste. Es un paste, ¿verdad? Es un marconcito. Para que se bañe. Oh, es cierto. Pero este cuando ya esté más grande, amor. No se puede ocupar todavía. Ahorita solo con las toajitas. ¿El clopata como le queda viendo? Piensa que es un juguete para el clopata. Ahorita solo cositas para otra niña viene, mi amor. Pobre Cleopatra. Mire, pues. Piensa que es un juguete. Cleopata. O ya no es ella el centro de atención. Otro día van a ver cositas para usted, mi amor. Oiga. Cha-chan. Eh, mire va, beluco. Pero eso es para un año, ¿verdad? De cero a tres meses, dice. Tres meses, ¿verdad? Está grande. Es una pijamita. Qué chulito. Este es igual a aquel que le ponemos de supermer. Ah, sí va. Se lo vamos a abrir aquí. Sí, efectivos. Digamos que la niña está durmiendo. Se abre nada más aquí. Y aquí se le revisa si ya tiene húmedo. Mi pañal. Uh-huh. Si ya tiene húmedo, le saca sus piecitos. Y se lo cae. Ahora mi hija es experta. Está hermosa. Gracias a todas sus... Sus tías. Miren, esta es... Una salidita de baño. No los saco, ¿verdad? Son como... Qué lindos detalles de las hermanas. Como mamelucos. No. Una toalla. Y una toallita. Oh. Qué hermoso. Y ta-tan. Calcetines y esas guantes. Guantecitos. Estos calcetines ya le quedan. Entonces mañana hay que ponérselos. Sí. Es probado. Gracias hermanos misericordiosos. Híjole, hasta la factura viene, amor. ¿De verdad? Sí. Viene la factura. Bueno, y no sabía que ahí vendían esas cosas. Y están bien bonitas. ¿Dónde? No le voy a decir dónde lo compraron. Aquí está la factura. Pero no había visto estas cosillas. Bueno. Sí. Qué hermoso. Tres patas quieren hueso. Así que gracias. Gracias por todos los detalles. Por todas sus muestras de cariño. Ah, vino Arlinda también. Ay, ahí está el regalo de Arlinda. Lino Arlinda. Pues esto sí, muy en vivo con ella. Ahí sí logramos conectarnos. Miren, les voy a... Y les trajo ese regalito. Estos regalos son de distintas semanas, de distintos días. Pero estaba esperando este momento para tener recuerdos. Para tener recuerdos. Este es lindo, amor. Y trajo toallas desechables. Esto es pan de cada día para los niños. Sí, ya casi ya nos van a terminar los que tenemos. Esto es crucial. Vino, dijeron la vez pasada. Sí, esto es primordial. Este, íbamos, de verdad. Se van como agua. Se van como agua y se ocupan día a día, de cada ratito. Y aquí están más. Estos también es pan de cada día. Sí, solo que esto lo vamos a usar dentro de unos meses. ¿Es para grandes? Sí, ahí dice que es para... ¿11 meses esto? No, amor. ¿11 unidades o qué? 11 unidades, sí. Pero, este, dice que es... De 12 libras, amor. Si la pata quiere dormir, ya está... Ya está reparando su camita. Miren. El linda dice que miraba grande a la niña en los videos. El linda dice que la veía bien grande. Por eso le compro esta. Miren, esto es enorme. Ya le vimos la talla, es para cuatro años. Es para cuatro años. O sea que, a toneladas, tienes que esperar cuatro años para ponérsela. Se la vamos a guardar. Yo creo que de dos añitos ya le queda, amor. ¿Qué crees? Sí. A ver, ma. Bueno, pero es que bueno, ¿verdad? Pequeña princesa dice. Sí. Ay, el detalle también de reina, amor. Así ya lo habíamos enseñado, pero aquí está. Miren, es un globo que no se desinfla. Ajá. Bienvenida, Jimena. Y miren, aquí está el detalle de Margarita, ¿eh? Aquí lo puse yo para que esté con Jimenita. Margarita Escalante. Saluditos a todos nuestros amigos que con mucho cariño, pues, son parte de esta historia y nuestra alegría. Bueno, pues, amigos, un gusto haber pasado por acá a saludarlos y a compartir con ustedes estos. También comentarles que ya logré ponerle la camita. Miren, pero estamos buscando cómo es un cobertor. ¿Sí me dijo? Sí, tenemos que conseguir la ropita de cama. Es un cobertor porque, pues, para que no se vaya a humedecer la cama en un accidente y no se vaya a echar a perder el colchón. O sea, hay muchas cosas que hay que arreglar todavía en el camino. La ventaja es que Jimenita ahorita no pasa de... De... El nidito. Sí. Así es. Bueno, para finalizar el video les voy a mostrar a Jimena que está durmiendo. Jimena Antolena. Ahí está durmiendo esta bebé. Yo le digo que es una bella durmiente. Así le digo yo algo. Miren, para serles exactos, cuando usted... Ahorita, mañana, ella entra a su tercera semana. Ajá. No sé cuándo van a ver este video. Se los estoy subiendo bien retrasado. Es probable que lo vean de ahora después. Pero miren, besito, ya no le queda. Está dejando ya las ropas. Sí. Así ya no le va a quedar. ¿Cuántos días tiene ella? Yo creo que tiene como 19 o 18 días. 19 días creo que tiene. O 18. Y vean, ya está dejando su ropita de recién nacida. Es complicado. Bueno, pues amigos. Feliz día. Pórtense bien. Pásenla bonito. Y nos vemos pronto. Así es. Y es cuando termina la princesa Jimena. Sí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ok. Adiós. 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 Gracias.